Televisa presenta Por eso eres mi tesoro Palmo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Palmo mucho para mí Con el corazón te digo Hoy vivemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Tengo que ver